El Despejo del Destino El Hijo de Drácula, el Hijo de Gabriel No sabemos muy bien para qué Espero que no se nos revele más adelante Voy a usar este mecanismo No le he dado antes A ver qué pasa Vale, el teatro necesita energía para funcionar Vale, a mí me está indicando amigo Por ahí Vale Muy bien, pues vamos a hacer lo siguiente Ya vimos en el capítulo anterior Justo antes de despedirlo Lo podemos transformar en rata Vamos por aquí Y nos ocultamos en la oscuridad Bueno Con nuestra forma de rata Nos metemos por este hueco Esto ya lo vimos en el capítulo anterior Pasamos Vale Y no vi esta rejilla Que está Por aquí Por aquí Estaba escondida la condenada A ver Vale, aquí parece que podemos recuperar Nuestra forma Genial Pues eso vamos a hacer Ah, mire Cargar magia Que eso me ha venido muy bien Vamos a aprovechar Espera, espera un momento Primero cargamos Muy bien Vale 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 Ya tiene energía esto, ¿no? Perfecto Pues voy a recuperar el trocito Que hemos gastado Vale Y ahora otra vez Espérate Que muy rápido he hablado yo A lo mejor Convertido en rata Jaja ¿Por dónde me voy a poder meter? ¿Por ese hueco quizás? Bueno O Por ahí Por esa rampita Vale Venga Vamos a ver si con la rampilla Podemos acceder Sí, efectivamente Pasadizo por aquí Por aquí Cuidado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Vale Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y se mete para dentro Vale Este hace uno nada más Vale Perfecto Mira Un cable Vamos a mordijarlo No, es una puerta Ja Que cachondo Marca ACME La bolsa La habéis visto, ¿no? Por si no sabéis Bueno, algunos lo sabréis Pero si hay alguien que no sepa Que es la marca ACME No sé si os acordáis En los dibujos Estos del Coyote Y el Correcaminos El Coyote Todos los artilujos Que hacía Para intentar atrapar Al Correcaminos Los contrataban Una empresa Que se llamaba ACME Bueno Homenaje de los programadores Aquí al Coyote Y al Correcaminos Muy bueno Vamos por aquí Vale Salgo aquí Y tengo que recuperar Otra vez La forma de De Drácula Venga Subimos Subimos Por aquí A ver Ahora tiene energía El teatro Debería poderme Dejar utilizar La palabra Oh Ladies and gentlemen Boys and girls If the dream of reason Produce monsters The theater Dispelza them With its magic Now be afraid Before the conjurer Who conquered The creatures Of the night With his genius And his heart Give a big round Of applause For the mighty Toymaker Que curioso Macho A ver Vaya No puedo subir Bueno pues Entremos aquí Y activamos esto The famous The famous and beloved Toymaker We will learn Has a sad fate Over his head For in spite of his goodness For in spite of his goodness A path of tragedy And death He will tread Day and night In his workshop He labors He hammers He sweats And he fasts And with every blow He strikes Sighs fly From his soul To the figures He crafts Dice Escucha la narración Y coloca sobre el escenario Al personaje Y decorado adecuados En cada momento Para que la representación Llegue al final Muy bien Vale A ver Walter Berthard Demonio El niño Vamos a repetir la narración A ver que dice Del afamado juguetero Día y noche En su taller Este se da ¿No? No es ese A ver No he entendido muy bien esto A ver Vamos a ver Vale Dice Día y noche En su taller Ah vale Vale No me fijé Que eso también Se podía colocar Dice 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 A ver Espérate Ah Welcome back Ladies and gentlemen We can now Recomence Dice La narración era Del afamado juguetero Día y noche En su taller Vale Pues elegimos El juguetero El taller Continúa con la representación Ahí Su fama de boca en boca Viaja A los confines De la región Su nombre Es conocido Y respetado Por gente De toda condición Hacia algo El día es En que un noble A la puerta De su taller Llama Promesas y sonrisas Ocultan De Walter Bernat Su oscura Y perfida alma Seleccionamos A Walter Y escenario A la puerta de su taller Llama Vale Continúa con la representación Claro No solamente a Walter Había que colocar Walter ofrece Techo, amistad Y protección El castillo De los Bernard Será para el viejo juguetero La más deslumbrante Y merecida mansión Maldito seas Walter Bernard Por engañar A un hombre bueno Que tu castigo Sea para siempre El pozo más oscuro En el infierno A ver A ver El castillo Continuamos Bien Nuestro héroe Nuestro héroe Trabaja feliz En el castillo De sus sueños Pero muy pronto Veremos El verdadero propósito De su pérfido dueño De su pérfido dueño Oh Dios mío El castillo es una prisión Pobre juguetero Pobre juguetero Por fin comprendes Cuán cerca está Tu perdición Escondidos Niños y niñas Walter Bernard Prevaro una invocación Una parte de esa criatura Infernal Va a ser aparición Vale Venga Seleccionamos El demonio Y colocamos Al niño También Ah no 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 Solo no deja colocar Uno El demonio Eso Continuamos El demonio Lanza un hechizo Escóndete ya Si eres a sus previstas Oh no El talento del juguetero Sirve ahora A su pérfido benefactor Atrás cae el teatro Y los juguetes De los que antaño Fue autor Oh si fuera posible Deshacer este vil encantamiento Y así despertar Al buen juguetero De su ponzoñoso aturdimiento Vale A ver A ver la narración El teatro y los juguetes Descomunal Aun consumente las tineblas El corazón del juguetero Es luminoso Y un poco de amor Ha bastado Para destruir Este hechizo Y I No Minos Pero ahora Piensa deprisa Juguetero Walter Bernhard ya vuelve Y no sé Cómo vas a salir Del atolladero Oh qué terrible Y afortunada idea Niños y niñas Corre pequeño Atesora este corazón puro Podrá devolverlo a su dueño En un lejano y esperanzador futuro Señoras y señores Aquí está el corazón De un hombre bueno Escuchad ahora Al vuestro Y decid Si vais a despertarle De su largo sueño Vale Qué chula ha estado La representación esta ¿Qué podemos coger aquí? ¿El corazón del juguetero? ¿Qué podemos coger aquí? Oh, hello there Thank you for returning my heart, good sir How long has it been? Never mind, it doesn't matter now Your face Seems oddly familiar Oh, you must forgive me I'm just a little confused You see I suppose my memory Will return in time Your memories are of no interest To me, Toymaker I'm looking for the mirror of fate The mirror of fate If I'm not mistaken The mirror was broken Many years ago Yes, now I remember It was when the lord of darkness Was defeated by his own son The castle came down And the mirror broke And the mirror broke I vaguely recollect Seeing it amongst the ruins Wait I found a fragment And I kept it Now I remember What's happening? What's happening? What's happening? ¡Tadda! ¡Time to play! ¡Oh, watch me! ¿Qué haces aquí hoy? ¿Qué haces aquí hoy? Bueno, a prepararse que viene una serie de combates contra varios jefes. ¡Venga! 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 Bien, 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 bien. ¡Vale bien ,bien! ¡Venga failed, bow! a la izquierda, la perdimos afuera toma eso venga, arriba toma, jejeje una colegida de momento ahí ahí por él te has congelado ahora, eh venga, segundo acto vamos a ver que le tiramos ahí se ha llevado a gasto madre mía no sé si os habéis fijado lo que le he quitado del tirón, eh no 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 ahora que ahora hace puñetas siguiente cuidado vamos tranquilos, tranquilos, no pasa nada no 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 ¿qué te pasa, juguetero? no se levanten la función aún no ha terminado hoy estuvo cerca dice vamos a darnos magia eso es, vamos vamos a proyectil proyectiles venga, por el venga, más proyectiles más fáciles, uno por ahí otro por ahí no, 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 no... Oh, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué estaba diciendo? Oh, Dios mío, ¿qué pasó? 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 Y el puñetazo aplastante se puede mejorar por 3.000, pues sí, perfecto. Vale, pues esto ya lo tenemos, perfecto. No nos dice nada, no nos dice nada, no es juguetero. Muy bien, por aquí no hay nada más para coger, ¿verdad? A ver, por aquí no hay nada más, ¿no? El combate contra el combate contra el juguetero ha sido una pasada, eh, la verdad es que está chulísimo, eh. Bueno, pues vámonos, aquí no hay nada más, ¿verdad? Bueno, pues vámonos, aquí no tenemos nada más que hacer, de momento. Vale, por aquí no hay nada más, ¿verdad? Aquí tampoco hay enemigos ni nada, ¿no? Puf, pobre, tenemos el fragmento del espejo del destino, que era lo que realmente queríamos. Eh, vale, estoy viendo que hay guardias ahí ya esperándome. Ahora voy a echar cuenta, me voy a meter por aquí, para explorar un poquito, a ver qué veo. Ah, mira, se están aquí nuestros amigos. Uf, vaya golpe le he pegado a él. Siempre el primero que hay que quitar del medio es el sacerdote. No, 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 no. Es que me he matado, claro, debe decir, si le estoy dando un montón de golpes. muy bien, muy bien ¿dónde estáis? hay dos, ¿eh? está invocando a guerreros este, continuado al momento ya que me estás cansando mucho ahí está muy bien, despejado vale y esto un demonio nos lleva lo que quiero saber pues nos lleva a un callejón sin salida no hay nada, tío muy bien, bueno, pues ahí tampoco vale, por aquí no sé si puedo hacer un salto ahí a ver, no sé vale, saltamos ahí perfecto por aquí venga, vamos a intentar una vez más una vez más a ver venga venga genial parece que se ha reiniciado y puedo volver a hacerlo para ganar experiencia pues mira un sitio donde farmear bastante experiencia la verdad una más una más y lo dejamos ya que esto es mucho vicio un minijuego este bueno, increíble bueno, increíble no es tan complicado el que es difícil es el nivel 3 que es el que llegué anteriormente venga vamos a hacerlo ya que estamos mira, me ha soltado un huevo de dodó y pues vale eso está muy bien a ver vale eso voy hasta arriba venga una vez más nivel 4 ay, por los pelos, tío por los pelos, tío uno me ha fallado, tío el último venga, repetimos esto hay que hacerlo, chicos perdonad pero esto ya me he picado y esto hay que hacerlo no le he dado pues no sé de milagro lo que no sé es si es siempre el mismo el mismo orden no está cambiando has conseguido el premio final genial mira, me ha echado de todo me ha echado de todo todo tipo de reliquias pues se puede coger de lo que no hay ballena muy bien muy interesante vamos a continuar vale, por ahí no, no vámonos por aquí por aquí no me deja pasar mejor es porque tengo que completar todos los premios no, has agotado todos los premios vuelve más tarde ah, pero tenía que darle la palanca de todos los que se abrieran vale venga vamos a darle a Trevor la pieza del espejo en destino no, no 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 Muy bien. 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 Muy bien.